Ni a vos, ni a tu alma, ni a tus ojos Yo te quiero y sube igual, te quiero y a nadie le importa Tal el sol y llega la noche, te quiero y te lo dije Y te mostré mis manos sinceras Yo te quiero de lejos de ser puesta El coloro en blanco y negro, yo te quiero y lo despierta Yo te quiero de lejos de ser puesta Así caminaré las tardes, paseando por tu recuerdo Te quiero y no hay nada que importe Y sale el sol y llega la noche Al viento se ha llevado para siempre mis pobres ilusiones Yo te quiero de lejos de ser puesta El coloro en blanco y negro, yo te quiero y lo despierta Yo te quiero de lejos de ser puesta El coloro en blanco y negro, yo te quiero y lo despierta El coloro en blanco y negro, yo te quiero y lo despierta